Tu viviste en mis brazos Y que el tiempo y que mil despedidas no pueden borrar Y si un día el destino nos llevó por caminos Que tal vez no se encuentren jamás A pesar del adiós, te hace falta mi amor Y por eso no vas a olvidar No me vas a olvidar No me vas a olvidar Si el recuerdo hierve, olvidar duele más Me recordarás y me llamarás En las noches tan largas de la soledad No me vas a olvidar No me vas a olvidar Pues solo conmigo podías volar Siempre en tu mente estoy Al hacer el amor ¿Cómo crees que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar No, 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 no No, no, no me vas a olvidar, no vas a olvidar, porque nunca nadie supo amarte igual No podrás olvidar la entrega total, hasta allá del miedo y del que dirán No podrás olvidar que amarnos nomás era suficiente y era tan real para ti el amor Será siempre mi amor, como crees que vas a olvidar No, no, no me vas a olvidar No, no, no me vas a olvidar No, 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 no No, 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 no